R de éxito, episodio 700. En el SEO, para salir bien posicionado en Google, hay dos cosas básicas. Una, escribir un buen título, que la gente busque esas palabras clave o esa frase. Y dos, que el contenido resuelva el mayor número de problemas que tenga la gente cuando busca eso. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson. One Funnel Away, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Borja Girón desde Madrid, España. Borja, ¿listo para la parrilla? Estamos preparados. Qué bueno. Borja Girón es consultor SEO y de marketing digital. Ha colaborado con el programa Emprende de Televisión Española, creador de la plataforma de cursos TriunfaContublog.com, en la que explica su método para crear un blog y vivir de él. Más de 10.000 alumnos han probado su método y han comprobado que funciona. Enseña a otros bloggers los secretos del SEO o SEO a utilizar el video en directo, lo más importante del marketing digital, cómo crear un podcast y cómo vivir de tu pasión. ¡Wow, Borja! Hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Borja Girón. Queremos conocerte un poco más hoy. Creo que lo has dicho todo, bastante claro. También ahora mismo estoy utilizando mucho Instagram como medio de marketing digital. Y algo que no suele conocer todo el mundo es que bailo salsa y bachata de manera bastante frecuente y también practico kitesurf, algo muy curioso. ¡Súper! Ay, mira, esos sonidos tropicales, hermano, allá en España. ¡Qué bien! Ahora, Borja, vamos a retroceder un poquito el tiempo. Antes de entrar en tu jornada como emprendedor y de ver todos los ingredientes y tu receta del éxito en el día de hoy, te pregunto, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, hermano? Sin duda, macarrones con tomate. Me encanta cómo los prepara mi madre y sigue siendo uno de mis platos favoritos. Eres de los míos porque me encanta la pasta, los macarrones. ¡Wow! Son mi debilidad. Tú sabes que estaba en la dieta esta o en este estilo de vida, para no decirle dieta de keto. Paré un poquito durante la fecha de diciembre y pasta ha sido una de las cosas que he podido disfrutar últimamente. ¡Qué sabroso! Así que no te culpo. Yo sigo la dieta keto ahora. Ahora no tomo tanta pasta. ¡Ah, verdad! Oye, qué bien. Borja, ahora sí entrando en tu neurona de emprendedor. Esa jornada. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza, mi superpoder, con lo que yo puedo tener mayor impacto y ayudar a más gente, mi mayor virtud es esta. ¿Cuál es esa especialidad? ¿Cuál es ese superpoder o área de fortaleza que te destaca? Yo creo que es resumir de una forma que la gente pueda entender conceptos a lo mejor más complicados, pues sobre todo del marketing digital. De hecho, lo que me suele decir la gente es que tanto los cursos como el contenido que ofrezco en redes sociales, YouTube, etcétera, es muy fácilmente entendible y creo que es algo que me caracteriza. Imagino que para muchas personas de los que ya han estado en tus cursos en algún momento concibieron este tipo de métodos o de marketing como algo complejo, muy complicado, y después que entran en tu curso lo ven de otra forma, mucho más digerible, como que sí pueden hacerlo, ¿no? Supongo. Sí, de hecho es algo que me suelen comentar. A ver, el marketing digital es un mundo tan amplio que al final es complicado si quieres complicarte, pero para empezar se pueden hacer cosas mucho más básicas, ver resultados más rápidos, pero sabiendo exactamente qué es lo que debes hacer, porque cada caso es un mundo. Entonces, bueno, es la parte que yo intento sintetizar, resumir de una forma más adaptable para el mayor número de personas posible. Borja, nos escuchan miles de emprendedores en todas partes del mundo de habla española y en este momento estoy seguro que quieren que te haga esta pregunta obligada. Hay dos palabras aquí claves en esta presentación. Uno es el SEO o Search Engine Optimization y el otro es el marketing digital. Vamos a empezar con SEO. Si tuvieras que compartir uno o dos tips de cosas que tú ves que la gente está haciendo que debería dejar de hacer de una vez porque no les ayuda y un tip que pudieran poner en práctica hoy mismo en su negocio en línea con respecto al SEO para que realmente funcione, que estás viendo que la gente no está haciendo. Lo ves a diario con los nuevos alumnos, los nuevos colegas que están entrando en este mundo digital. ¿Cuáles serían esos dos o tres tips que pudieras compartir hoy? Bueno, en el SEO, para salir bien posicionado en Google, hay dos cosas básicas. Una, escribir un buen título, que la gente busque esas palabras clave o esa frase. Y dos, que el contenido resuelva el mayor número de problemas que tenga la gente cuando busca eso. Por ejemplo, si ofreces cursos, puedes crear un artículo en tu blog que diga mejores cursos de marketing digital y tienes que ofrecer los mejores cursos. Y aquí es donde la gente suele ofrecer a lo mejor solo algunos enlaces y aquí tienes que ver qué es lo que quiere la gente. Y aquí es donde suele estar el error, que no añades vídeos, no añades las imágenes, no añades las descripciones, no has probado tú los cursos, no los has visto, no los has investigado. Entonces ese sería mi mayor consejo en cuanto al posicionamiento SEO y para salir bien posicionado en Google. Ahora, marketing digital. Darse a conocer, usar todas estas herramientas que hay, que los ads y Facebook ads y la presencia también en las redes sociales. Dos tips específicos, prácticos, que nuestra gente de éxito pueda aplicar y llevarse de Borja Girón hoy. Yo lo que haría hoy con respecto al marketing digital es centrarme en dos estrategias de marketing digital. Una, sería crear una página web muy sencillita donde pidamos el email a las personas ofreciendo algo gratis, un ebook, una clase gratis o algo similar y escribir tres, cuatro, cinco artículos estratégicos pensando en ese público. Y dos, crearía un podcast. Un podcast que nos ayude a llegar a muchísima gente y conseguir audiencia. Buscando a lo mejor algún patrocinador o podemos ofrecer algún sistema con afiliados recomendando algún producto o servicio y llevarnos comisión. Esas serían las dos estrategias que sería yo si empezara ahora mismo y si empezara a emprender online. Wow, gente de éxito. Escucha las palabras de Borja Girón. Ponte cómoda, ponte cómodo, porque vamos a tener una conversación súper nutritiva de emprendimiento y de mercadeo digital y de SEO en el día de hoy. Ahora, Borja, ¿cómo se te ocurrió todo esto? O sea, ¿en qué momento nace Borja Girón? La persona que está como consultor de SEO. ¿Se te ocurrió esta idea? ¿Estudiaste esto desde que estabas en la escuela? ¿Hubo algún momento en el que dijiste por aquí me voy? ¿Esto es lo que quiero que crezca en mi vida? Cuéntanos ese momento o esa serie de momentos que te llevaron a donde estás hoy. En el año 2000, en la clase de informática, una asignatura opcional que teníamos, pues dimos la clase esta de computación o informática y nos hicieron hacer una página web. En ese momento, con un compañero de trabajo, bueno, con un compañero del instituto, creamos una página web con chuletas o apuntes para exámenes. Y a partir de ahí, pues empezó todo. Empecé a generar curiosidad por el mundo de internet, por las páginas web. Empecé por las tardes a crear páginas web, a crear artículos y no he parado. Luego empecé a trabajar, hice ingeniería informática, empecé a trabajar en distintas empresas hasta que al final me puse a emprender por mi cuenta. Ha sido un proceso continuo, muy poco a poco y al final pues empezó por una clase de informática que nos hicieron hacer ese trabajo. ¡Qué interesante eso! Ahora, en esto del emprendimiento, y lo menciono porque podemos hablar del emprendimiento muchas veces, en muchas ocasiones, como de forma romántica. La verdad es que hay un detrás de cámaras, hay intentos fallidos, cosas que no funcionan, lanzamientos que fueron un FAO, todo eso. Y sé que has tenido momentos difíciles, momentos también muy sabrosos como emprendedor. Uno que te haya marcado, un momento, un gran reto que hayas tenido o algún fallo que has tenido como emprendedor, que te haya dejado una lección. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dolió? ¿Y qué aprendiste? Hace unos años, lancé una página web de descargas de música, que compartí un montón de buscadores, posicionó muy bien en Google y llegué a tener más de 100.000 visitas al día. Pero añadí publicidad, no sabía muy bien cómo funcionaba esto, añadí un montón de anuncios, pop-ups por todos los lados, generé bastantes ingresos durante dos o tres meses, pero Google me penalizó y todo se cayó. A partir de entonces, intento crear proyectos más estables y eso fue una de las lecciones que ha marcado todo lo que estoy creando a partir de ese año, que creo que fue aproximadamente en 2013, 2014, si mal no recuerdo. ¡Guau! O sea que la lección detrás de este momento es crear contenidos o productos que en efecto puedan superar en el tiempo su estancia o cuál exactamente sería. Trabajar la marca personal ha sido uno de los aprendizajes y otro, crear contenido más evergreen, más que dure en el tiempo y no centrarme en conseguir resultados a corto plazo, sino a monetizar más la marca y a crear una estructura, por ejemplo, con los cursos, que sea más a largo plazo y más a ofrecer resultados tanto a mí como a otras personas. ¿Y el momento más sabroso, Borja? Porque sé también que hay momentos y picos muy, muy sabrosos. ¿Alguno en particular que te haya puesto la sonrisa de oreja a oreja que te emocionaba tanto? ¿Qué estaba sucediendo, Borja, Girón, el emprendedor? Por ejemplo, aparecer en el programa de Emprende de Televisión Española fue un reto y fue algo que me marcó bastante, el poder aparecer en televisión dando consejos sobre marketing digital y sobre vídeo en directo. Sobre todo me especialicé mucho en vídeo en directo y a partir de ahí me contactó Cristina Álvarez y pudimos colaborar durante cierto tiempo en el programa. La verdad que fue algo bastante curioso y bueno, pues obviamente salí en televisión llamar a atención. ¡Qué buenísimo! Ahora, ¿cómo se dio eso? ¿Te llamaron originalmente? ¿Tú estabas persiguiendo esto? ¿Cómo te descubrieron? ¿Cómo fue ese primer momento para que se diera la aparición en la televisión? Empecé a transmitir en directo en Twitter, en Periscope en ese momento, todos los días. Entonces luego también hice un Periscope o un directo durante 24 horas seguidas. Se hizo más o menos viral, lo empezó a conocer mucha gente y al especializarme en vídeos en directo, pues Cristina Álvarez, que se dedicaba a buscar gente y ella también colabora en el programa, pues me llamó, me dijo que sí quería colaborar y así fue. No lo buscaba, simplemente me especialicé en algo. ¡Guau! Borja, acabas de decir algo que me impacta. Por ejemplo, ¿cómo se hace un en vivo, un directo, por 24 horas consecutivas? ¿Cómo logras eso? Ahora mismo hay muchas plataformas que te permiten hacer o crear vídeo en directo, en YouTube, por ejemplo, en Instagram también. En Instagram ahora mismo el límite son cuatro horas seguidas, pero puedes parar y continuar. Y yo en ese momento lo hice con Twitter, con la plataforma de Periscope, que en ese momento ahora está solo directamente en Twitter. Y lo que hice fue, pues cada hora daba una clase de algo que yo había aprendido, de email marketing, de SEO, de podcast, de muchas temáticas. Iba dando clases, luego trasera ronda de preguntas, por la noche sí que dormí, pero dejé encendida la cámara. Y bueno, pues llamó mucho la atención y fue algo bastante curioso. Y al final es simplemente hacer algo durante más tiempo que otras personas. Y esto tengo pendiente hacer otro directo de 24 horas. ¡Guau, guau! Me gusta mucho eso. Ahora, Borja, ¿te gusta el picante? No mucho, pero cada vez más. De hecho, cada vez la comida hindú, por ejemplo, me gusta y cada vez me gusta un poquito más. Bueno, voy a ajustar un poquito el picantómetro para que esté en el nivel que te sirve, ¿verdad? Que te gusta, que puedes tolerar, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Borja, usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todo nosotros mismos, porque si lo hacemos nosotros queda bien hecho, pero sabemos que eso no funciona si quieres llevar tu negocio digital o offline al siguiente nivel. Hay que empezar a delegar. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad que no se te da a ti? Yo diría que a veces soy un poco compulsivo para crear contenido y no pienso demasiado la estrategia. Una persona que respetes, que te guste el impacto que está teniendo con su audiencia, con su producto, con su libro, con sus cursos o con su negocio, en realidad con su emprendimiento. ¿Quién sería? Con respecto a negocios, te puedo decir John Lee Dumas o Pat Flynn y con respecto a referentes, prácticamente cualquier científico, Albert Einstein, Newton, Galileo, podrían ser mis referentes. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, probada y comprobada por ti en tu negocio, que te da muchos resultados, que quisieras recomendar a nuestra audiencia, gente de éxito. El calendario de mi móvil, me apunto todo ahí y así no se me olvida nada. Tu siguiente gran paso, ¿qué te quita el sueño hoy? Instagram, sobre todo, y el podcast de Instagram, que es un proyecto que sigue creciendo, pero sobre todo crear contenido en Instagram que ayude a la gente. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor, cuál es? Aprovecha las oportunidades y no veas los noticiarios o noticias de televisión porque te hacen perder mucho tiempo, generan mucho estrés y hay alternativas, algunos podcasts de cinco minutos para informarte. ¿Tú hábito de oro? Me despierto sin despertador. ¡Guau! Un libro que te haya impactado que quieras recomendar. La jornada laboral de cuatro horas de Tim Ferriss fue el libro que más me marcó y con el que empecé a ver el emprendimiento online como algo real. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Borja, hermano, ¿a qué no adivinas a dónde llegamos? Pues al final, casi prácticamente. ¡No! Llegamos al plato fuerte de esta comelona, hermano. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate. Somos el producto de todo lo que hemos hecho, bien o mal, hasta el día de hoy. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que están aún en la barrera que quieren lanzarse, dar ese primer paso. Tienen una idea, tienen la pensión, tienen el fuego de emprender, pero todavía no han dado el paso. O aquel que apenas acaba de empezar y está viendo el panorama y enfrentando los primeros debates del emprendimiento. La pregunta es, si se va todo, Borja, pero te queda el conocimiento, la experiencia que tienes hoy, las herramientas, estas conversaciones, los libros que has leído, con todo ese bagaje de información y preparación que tienes. Si Borja, Girón, emprende nuevamente desde cero, hoy, este año, en esta temporada, en este mes, tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que Borja, Girón haría en los primeros 30 días y empieza nuevamente hoy. ¿Qué harías en esos 30 días? Centraría mi estrategia en buscar colaboraciones con gente que ya pueda tener a ese público objetivo y los siguientes pasos a partir de ahí sería crear una landing page, una página muy sencillita donde pusiera un título llamativo que buscara esa solución al problema, por ejemplo, clases de inglés para niños. Buscaría crear o crearía un webinar, ofrecería o crearía también cinco artículos estratégicos de cómo aprender inglés, por ejemplo, vacaciones en inglés, cursos de inglés, mejores profesores de inglés. Buscaría algún patrocinador y como te he comentado antes, crearía un podcast. Esos serían los pasos. Hoy en día, crear un podcast es más o menos sencillo. Hay muchas plataformas que te permiten crearlo incluso con el móvil y a partir de ahí podría a lo mejor hacer entrevistas, buscar un patrocinador, un servicio de afiliado para generar ingresos en esos primeros 30 días. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Borja Girón. Borja, podríamos hablar horas de este tema porque nos apasiona esta especialidad, me encantan. Nuestros emprendedores también disfrutan de esta información que puede ayudar a impactar a tanta gente ¿cuál es la pregunta que quisieras contestar que a lo mejor no te he hecho pero que quisieras asegurarte que nuestra audiencia gente de éxito se lleve de ti el día de hoy? Que la gente no se ponga límites y que aproveche las oportunidades. Tenemos un montón de oportunidades hoy en día gracias a Internet. Podemos hacer prácticamente lo que queramos y que empecemos lo antes posible. Empezar ahora, aquí ahora, este es el momento. Borja, hermano, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo, de entrar en tu ecosistema, de que nuestra audiencia gente de éxito sepa más de ti, entre en tus redes, ¿cuál es tu llamado a la acción? Luego, tu frase de éxito y nos despedimos. En borjagiron.com ahí está todo, tenéis acceso a los cursos, mi canal de YouTube, Instagram y todos los artículos que tenéis y todo es gratis, así que borjagiron.com y mi frase de éxito pues de nuevo aprovecha las oportunidades. Ahí está. Borja, hermano, desde aquí, desde la ciudad de Miki te envío un abrazo de oso, hermano. ¿Tú sabes cómo es el oso? Así ese abrazo grandote con toda la energía positiva y la buena vibra. Qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito, hermano. Que no sea la última, será hasta la próxima. Ha sido un placer, muchísimas gracias, Alex y un fuerte abrazo también. Gracias mil, mi gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Borja Girón. Así que visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Borja con J, Girón con G, Borja Girón y tendrás acceso a las notas de este episodio, la transcripción textual de esta conversación, su receta del éxito, los enlaces, su página web, todas sus redes sociales, todo eso va a estar listado en las notas del episodio del día de hoy. Pero sobre todo historias como estas, historias reales de emprendedores exitosos hispanos en alguna parte del mundo son las que hacen clic contigo con tu vena de emprendimiento para que no te rindas cuando la cosa se pone difícil o para que finalmente deje ese paso que has postergado, que has pensado por tanto tiempo. Pues entonces es el momento de tomar acciones aquí y ahora. Haz clic en el botón de suscribirte a este podcast, compártelo con alguien que pueda llenarse de esta información que le pueda servir en su negocio, pero sobre todo llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizo. El chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Clase